Hola 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 Blanca llamó a Lina porque ya era el trabajo de ella con él Mucha distancia Esta rellena Esta rellena Esta rellena Uy Ya la ya estoy Estiva 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 Ya escuchan los pastosos en el pueblo Cuando salen a tocar Milda saluda Los chicos en la hundra Oye tu coñito, coñito, coñito Cómo Ya vamos, te llego a la pista Un momento Este es el agarro Mauricio Vamos a ver con los doyos que se concentren Vale Concentre Pregunta, pregunta, pregunta ¿Cuál es el colmo de una costurera? Uy, ese pecho que paso por ahí venía, esa espalda tan estructurada, ¡miren esos músculos! Las piernas, las piernas. Yo uso Clemo. Clemo. ¿Por qué tengo el pelo así? Es que no hice panteí, no pán pene. Hace bien, hace bien. Lorena, la mongólica. Edwin está en bola. No, Edwin ya no está en bola. Aquí tenemos un gran espécimen humano en ropa interior. Miramos de qué marca son. Jeb. Yo no sé qué son. ¡Son Jeb! ¡Llenos de rotos! A ver, Mauricio, mete las caries. Tira fecha, tira fecha, aquí estamos. Está con fecha y todo. ¡Nos vamos a hacer! ¡Ay, yo la ayuda a él! ¡Muchas ganas! ¡Llenos de rotos! No le puedes. ¿Cómo lo que se hace? No, yo no me asoleo. A ti como a ti. Eh, Hilda tiene unas texturas ecológicas, vea. ¡Ecológico! ¡Ecológico! ¡Llenos de rotos! ¡Llenos de rotos! ¡Muchas ganas! ¡Ahí, ahí! ¡Mira ahí está el territo! Pero Val decía, vamos a mojar. No, 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 no. ¡Val, canza Mando! ¿Va a alcanzar mango? Irina, ¿el baño qué haces? ¿Para el otro lado? ¿Si hay mango? No, no hay Ah, ¿en dónde? ¿En la cumbre? Que no le he cantado el baño